Son ellos. ¿Has visto? Qué fuerte. Están disfrazados. Me voy al baño. Y yo. Y yo también. Vete a ver qué están haciendo. Vamos, vamos. ¿Estás leyendo cartas? Esto es de unas pasajeras que están ahí atrás. Que dicen que este año han sido muy buenas. ¿El chor? Esta Navidad el mejor regalo eres tú.